Las tormentas tropicales Nana y Omar se formaron este martes cuando se aproxima el pico de una activa temporada de huracanes en el océano Atlántico, informaron meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. De estos dos fenómenos meteorológicos, la tormenta tropical Nana se formó al sur de Jamaica y es posible que se convierta en huracán antes de dirigirse hacia Centroamérica. Informó pasado el mediodía el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. Nana registraba a la tarde del martes vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Es la tormenta de formación más temprana, según su letra del alfabeto, al preceder incluso más temprana que la tormenta NAID, que se formó el 6 de septiembre del 2005. El Centro de Huracanes señaló que Nana está a 195 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica y que se traslada en dirección oeste a 30 kilómetros por hora. De acuerdo con un aviso de ciclón tropical emitido por el Instituto de Meteorología de Cuba, Nana es la décimo sexta tormenta de la actual temporada ciclónica. El parte indica que el fenómeno ciclónico mantendrá una trayectoria hacia el oeste durante las próximas 12 a 24 horas, con similar velocidad de traslación y ganará algo más en organización e intensidad. De acuerdo con el estadounidense Centro de Huracanes, Honduras, Guatemala, Belice y la península de Yucatán en México, deben seguir de cerca el recorrido de Nana. Es probable que haya fuertes vientos, una peligrosa marejada ciclónica y lluvias muy fuertes que causen inundaciones repentinas.